Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Fabi y hoy vamos a hacer un vlog, bueno, aquí estoy con Isaac y con Isabela que está aquí, pero Isabela está sin ropa, como siempre, entonces pues nos la voy a enseñar Hoy nos vamos de paseo, paseo como de carretera se puede decir, porque bueno, no se puede viajar ni nada de eso Estoy aquí, pues voy a darle desayuno a Isaac, hice unos pancakes de banana, así que estoy aquí como en eso todavía Pero bueno, les quería contar que sí, como no se puede viajar, queríamos hacer algo porque pues Isis tiene unos días libres Decidimos hacer un paseo de carretera por acá, por California y conocer un par de lugares que queremos conocer que hemos visto que son como muy lindos Vamos, ahorita pues la idea es desayunar, desayunar, tengo que alistar la maleta Ya tengo los snacks listos y dejar la casa como limpia y lista porque no nos gusta salir y regresar y encontrar la casa, echa un desastre, eso es lo peor que pueden hacer si van a salir a pasear Me voy a poner a lista las cosas, les quiero enseñar como los snacks que llevamos Porque posiblemente van a ser pues no sé, varios días, entonces llevamos bastante Y pues si yo ando en pijama aquí todavía se me olvidó decirles que disculpen la presencia Sí, la presencia, pues disculpen quedando en pijama Ya casi me voy a cambiar, a alistar, a bañar, a todo Aquí está el desayuno de Isis, que está afuera en el patio, está arreglando unas cosas Vean aquí está mi desayuno, tres pancakes, posiblemente voy a comer más de esto Con sirope de maple que tengo por acá Mi té que está aquí, hoy voy a tomar té, no voy a tomar café Esos pancakes nunca fallan, o sea, son demasiado ricos y fáciles, rápidos, saludables Vean, así vamos, aquí van las cosas de ellos, Isabela y sus cosas Ahí van pues los pañales de Isaac y cosas que necesito como más a mano Alcohol en gel, las tarjetas En este bolsito vamos a llevar libros, Isabela, la ropa ahí no mi amor Y bueno, esto era lo que más o menos les quería enseñar así como por encimita En esta bolsa llevo como las comidas de Isaac, así en puré Porque pues no sabemos, tal vez vamos como un par de días y eso es una salvada Si ustedes van a viajar por bastantes horas en carro y llevan niños En mi caso un bebé de 10 meses y una niña de 4 años y medio Lo mejor que pueden hacer es llevar snacks, o sea, llevar muchos snacks para el carro Porque bueno, al menos Isabela siempre es como, mami, tengo hambre Y con Isaac a veces obviamente ya no quiere estar en la silla Entonces le damos algo para que coma y se entretiene Entonces pues es fundamental llevar muchos snacks Así que les voy a enseñar los que estoy llevando yo Son cosas, me faltan unas fresas que tengo que lavar y llevarlas Pero las fresas más que todo es como para comerlas Si llegamos a un lugar y nos bajamos del carro Comerlas ahí y no en el carro porque ese es el punto No llevar cosas que se puedan esparcir así Que se puedan pegar en el carro, que sean difíciles de limpiar Yo casi que todo lo que llevo aquí son cosas secas Que se pueden aspirar fácilmente Estas manzanas, como slices de manzana seca Compré estas de banano, bueno, banana slices Este, para ver qué tal y para ver si a Isaac le gustan y a Isabela Empaqué varios paquetitos como de palomitas Para nosotros también Y para Isabela, para Isaac no, obviamente Disculpen el ruido de fondo de Isaac llorando Pero bueno, ya Isaac está haciendo minutos extra Ya tenemos que irnos para que duerma Llevamos esto, que son okra Es como, ¿qué se puede decir esto? Como un vegetal, pero está como seco Deshidratado y tiene sal y sabe bien rico Llevo una bolsita con esto que pueden ver por acá Son como un cereal que es bastante saludable Con poquitos ingredientes y más que todo es para Isabela Un paquetito entero de rice cakes, esto también ellos lo aman Un paquetito de seaweed Isabela eligió estas, estas no son para Isaac porque no son como muy amigables para el carro y para bebés Porque creo que están como poquito como húmedas Pero son como unas cerezas y dice que están endulzadas con jugo de manzana Y bueno, esto lo teníamos acá, son unos higos Y yo me compré Unas almendras Bañadas en chocolate amargo Y por último llevamos unos mangos Así como seco Así que bueno, esta bolsa va Llena todo esto Esta yo la llevo conmigo Adelante en el carro Para yo ir repartiendo en caso de que quieran ¿Verdad? Así que Vamos a poner todo esto aquí Y bueno Esto ya voy a ver si recojo un poquitito ahí Como rápidamente la cobijita de Isaac Esto no puede faltar O sea, yo me la tengo que llevar Porque Isaac duerme con esto Esto ya está limpio Piso limpio Aquí estamos terminando de cargar esto Y se me había olvidado contarles Que llevamos esta como pequeña hielera Donde bueno, voy a llevar como unos bananos Manzana y las fresas que les dije De la agüita de Isaac Que ya no nos puede faltar tampoco Así que bueno Voy a terminar ahora sí De poner todo en el carro Y ya nos vemos Y llegamos a Tajo Vamos a ir a comer algo Así que voy a bajar Isaac Vean ahí Y bueno Yo ya empecé a comer Porque La hambrienta Vean Yo me compré en sándwich Vean Ahí está Y tiene aguacate Jamón de pavo ¿Qué más? Como una salsa de No sé De pesto Y está súper rico A ver ¿Qué trajo hiciste? Esa es un egg melt Se llama Ajá Y este es un sándwich Y este es un sándwich California Crunch Con turkey Turkey Vean qué rico Isaac Vamos a probar esto Ver qué tal Está riquísimo Lo único es que ese lugar No usa como mucha sal Uy no es tan fácil No usa意 No usa No usa No usa No usa No usa Llegamos a una playa que está súper bonita Y limpia, muy importante Snacks, un bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!